Muy buenas noches, ¿qué tal? Es martes, 10 de marzo. Iniciamos en Canal 31 el repaso de la actualidad informativa. Una actualidad marcada en esta jornada de 10 de marzo por ese homenaje a Daniel y a Amador en esta jornada en la que se conmemora el Día de la Clase Obrera Trabajadora. El Consello de Ferrol realizó esa tradicional ofrenda floral conjuntamente con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Por separado, un año más, la CIGA realizó también este tradicional acto. Ya por la tarde, estos tres sindicatos realizaron dos movilizaciones distintas que partían. Una, la primera de ellas, de Portanova, y la segunda del local de la CIGA. Transcurrieron sin incidentes y ambas terminaron en el centro de Ferrol. Pero en esta jornada de martes tenemos más cosas que contarles en titulares. Vamos a presentarles a continuación algunas de ellas. La futura oficina de rehabilitación estará finalizada a finales de abril. El gobierno local quiere que estas instalaciones sean un ejemplo de rehabilitación. Mañana de nuevo se debatirá en el pleno el futuro del subsuelo de la Plaza de España. El gobierno confía en lograr los apoyos para sacar adelante el anteproyecto de este centro deportivo y de ocio. FEDER retoma las obras en la calle Armada Española y Narón. Las mejoras contemplan otras actuaciones como, por ejemplo, lo que se llevará a cabo en el Puente de Arrevolta. El Consejo de Ferrol y los sindicatos, comisiones obreras y UGT celebraron un año más y de manera conjunta la ofrenda floral ante el monumento del 10 de marzo. Un monumento que nos recuerda la lucha de los trabajadores, en concreto de dos, de Amador, de Daniel Niebla y Amador Rey. Una lucha que en 1972 y debido a una manifestación en defensa de los derechos de los trabajadores terminaba esa movilización con la muerte de estos dos jóvenes. En su discurso, el alcalde de la ciudad hizo un llamamiento a la unidad para luchar contra el desempleo y garantizar las políticas sociales. Este año, la ofrenda floral del 10 de marzo fue un acto muy concurrido. Además de la representación municipal encabezada por el alcalde de la ciudad, Vicente Irizarri, también acudió el secretario nacional de comisiones obreras, Ignacio Fernández Tocho, y los secretarios comarcales de comisiones UGT, además de representantes de la USO y de la USTGAM. Una jornada en la que el alcalde recordó que Daniel y Amador murieron reivindicando sus derechos por unas condiciones laborales dignas. Abrieron un camino que continuó con la llegada de la democracia. Ahora y más que nunca en tiempos de crisis, es necesario luchar para preservar y garantizar el pleno empleo, los contratos dignos, impulsar políticas de igualdad en los convenios y apostar por la prevención de los riesgos laborales. Contra el desempleo, más protección social. Es un objetivo prioritario, proteger a los trabajadores y trabajadoras que están en situación de desempleo en estos momentos críticos, cubrindo las sus necesidades básicas y continuar a trabajar por garantirles una mejor formación para lograr que tengan cuanto antes a oportunidad de recorporarse al mercado de trabajo. Es un objetivo compartido por administracións y centrais sindicales. El alcalde fue el encargado de depositar ante la atenta mirada de la representación municipal y sindical el ramo de rosas ante el monumento que recuerda a Daniel y Amador. Y acto seguido sonó el hino gallego que, como siempre, puso el broche de oro al homenaje del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y en este 10 de marzo, la CIGA pide al Gobierno la creación de una banca gallega y la nacionalización de los sectores estratégicos productivos. La CIGA pidió, además, un aumento en cuanto a las mejoras de las prestaciones por desempleo, sobre todo ahora que estamos inmersos en esta crisis internacional. Por separado, un año más, la CIGA hizo su ofrenda floral ante el monumento del 10 de marzo, un acto en el que, además de afiliados del sindicato, participaron también representantes del Venegá, como el exdiputado Francisco Rodríguez, el alcalde de Mugardos, José Fernández Barcia, o el portavoz del Grupo Municipal de Ferrol, Joan Josepita. Bajo el lema por el empleo y las prestaciones sociales, la CIGA realizó esta ofrenda insistiendo al Gobierno en la necesidad de nacionalizar la banca, de crear una banca gallega pública y nacionalizar también los sectores productivos. El sindicato no se olvida tampoco de reivindicar un aumento en las prestaciones por desempleo, sobre todo ahora que estamos en crisis. No se puede consentir que a gran cantidad de hombres y mujeres no paro, que ahora mismo ya no teñen ningún tipo de ingreso, les teñan nada más miseria total, cando los bancos se prestan cartos, cando los empresarios se están ofreciendo ahora cartos por contratación, es vergoñento, es pan para hoxe, fama para mañá, que empresas, como pueden ser empresas de automóvil o otro tipo de empresas, les teñan dando cartos para formación, para que mantengan las plantillas de manera, digamos, provisional, porque sabemos que a culpa todo este autosistema, mientras no se cambie el sistema capitalista a clase trabajadora, vamos a pagar todo esto. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosho, estuvo en Ferrol para participar en estos actos en homenaje a la clase trabajadora. Ha dicho, esta mañana dijo, esta mañana, que es necesario que Ferrol recupere el peso perdido a lo largo de los años. Para ello es necesaria la unidad entre la política, el movimiento sindical y también los empresarios. El gobierno debe apostar además por la construcción naval como una salida para la crisis con el objetivo de generar más puestos de trabajo en este sector. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosho, participó también en los actos del 10 de marzo. En su comparecencia ante los medios, Tosho recordaba una jornada como hoy, pero hace 37 años. Yo hay 37 años, casi a esta hora estaba aquí tirando pedras a policía, respondiendo como podía los disparos que hacían y que mataron los compañeros. Daniel e Amador, apenas con 18 años, ¿no? La situación te ha mudado, afortunadamente, fruto de aquella movilización obreira persistente, no solo en Ferrol, sino en el conjunto del Estado. Acabamos un régimen de libertades democráticas que permite al sindicalismo desenvolverse en un marco también de legalidades. Fernández Tosho afirmó que Comisiones, en esta situación de crisis, está intentando liderar un gran pacto por la economía y el empleo, para lo que resta de legislatura. Un pacto basado en el diálogo social tripartito, gobierno patronal de sindicatos, y que permita encarar la grave situación. Tosho reprochó hoy al ministro de Economía, Pedro Solves, que tiré la toalla por vaticinar que el final de la crisis no se vislumbrará hasta el 2010. Una crisis que ha tardado en entrar en nuestra comarca, donde el gobierno debe apostar por los sectores productivos, como, por ejemplo, el naval, para generar empleo. La crisis afecta a Galicia, como inda que chegou con un poco más de retraso con el resto del Estado, y con menor intensidad todavía, a medida en que se prolongue la situación económica en el conjunto del país, sen dúbida, también terá repercusións importantes. Esperemos que, de momento, la Constitución Naval continúe a aportar una actividad económica en la comarca que permita sostero o emprego, pero los problemas de ferrol son problemas estructurais que venían de un proceso de reconversión industrial mal resolto. Pues en la jornada de hoy, ofrenda floral por la mañana por separado, ya lo decíamos antes, entre el Consejo, Comisiones UGT y, por otra parte, la CIGA, y esta tarde, de nuevo, movilizaciones también por separado. La primera de ellas partía alrededor de las siete de la tarde de las inmediaciones de la Plaza del Inferniño. Es la movilización encabezada por Comisiones Obreras y UGT, una de las más numerosas en cuanto al número de participación, decíamos, por la defensa del empleo y mayor protección social, es lo que reclaman estos dos sindicatos y sobre lo que también hizo hincapié esta mañana el alcalde de Ferrol. Tras recorrer varias calles, la movilización tenía previsto finalizar su recorrido en la Plaza de Álvarez. Y de esa movilización a otra, la del sindicato CIGA, que partía de los locales que el sindicato tiene en la avenida de Esteiro. Una movilización que, según tal y como escuchamos hace tan solo unos instantes, al subsecretario Comar Calas, el Susáncio López Pinto, se presenta bajo el lema por el empleo y las prestaciones sociales. Uno de los principales objetivos, insistía esta mañana Susáncio López Pinto, es la necesidad de nacionalizar la banca, crear una banca gallega y nacionalizar también los sectores productivos para evitar el desempleo y la situación de crisis. Para ello, también piden que se sigan aumentando las prestaciones por desempleo.